Doctor Olivera, tengo usted muy buenos días. Le habla Antonio Moleros y disculpe que le esté molestando. Quería hacerle una consulta. El día de ayer se ha difundido a través de diferentes redes sociales un documento o un escrito en la cual se dice o se está dando a conocer que el tribunal constitucional habría admitido las pruebas del secuestro del presidente Pedro Castillo. Lo hemos visto en diferentes plataformas y el día de hoy también con mucha fuerza se está difundiendo esa versión. Por eso que le estamos llamando, doctor Olivera, ¿qué opinión tiene sobre ese documento, sobre ese escrito? ¿Es cierto esa información o no sé? Quizás usted nos puede explicar un poco sobre ese asunto. Queridos amigos, publicamos un vídeo el día de ayer titulado que el tribunal constitucional había admitido a trámite una vez corpus conteniendo las pruebas del secuestro del presidente. Sin embargo, justamente el día siguiente, el doctor Guillermo Olivera Díaz ha salido a desmentir ese hecho. Así que pedimos disculpas a los hermanos de Inti Noticias por haber dado una noticia de manera precipitada sin haber realmente corroborado este hecho. Mil disculpas por favor y les paso el vídeo aclaratorio del doctor Guillermo Olivera Díaz y al hermano Pavel de Yachayuasi que fue la fuente original, también pedirle, solicitarle que verifique un poco mejor las fuentes para evitar este tipo de situación. Lo hemos hecho de buena fe. Sabemos que la prensa memorera no está cubriendo estas noticias, por eso que ocurre este tipo de cosas. En todo caso, el vídeo ya ha sido retirado de mi canal y ahora ponemos el vídeo aclaratorio del doctor Guillermo Olivera Díaz agradeciendo a Antonio Moleros por ese extraordinario trabajo que él viene haciendo también. Un fuerte abrazo y que disfruten este vídeo. Doctor Olivera, tengo usted muy buenos días. Le habla Antonio Moleros y disculpe que le esté molestando. Quería hacerle una consulta. El día de ayer se ha difundido a través de diferentes redes sociales un documento o un escrito en la cual se dice o se está dando a conocer que el Tribunal Constitucional habría admitido las pruebas del secuestro del presidente Pedro Castillo. Lo hemos visto en diferentes plataformas y el día de hoy también con mucha fuerza se está difundiendo esa versión. Por eso que le estamos llamando, doctor Olivera, ¿qué opinión tiene sobre ese documento, sobre ese escrito? ¿Es cierto esa información o no sé? Quizás usted nos puede explicar un poco sobre ese asunto. Sí, le contesto. No solo usted me está haciendo esa consulta, también otras personas hacen la misma interrogante porque se encuentran realmente confundidos. Y yo he recibido también de parte suya la primera parte del escrito que se ha presentado ayer, se ha presentado ante la mesa de partes del Tribunal Constitucional del Perú. Tiene ese escrito en la parte superior izquierda un sello de recepción. Ese sello acredita que ha sido recibido ese escrito de ayer 20 de octubre, tal como se presentó otro escrito de 64 páginas del día 10 de octubre del presente año. Ambos escritos tienen como peticionante al señor José Pedro Castillo Terrones. Y les digo que tienen como peticionante a él los dos escritos porque en ninguno de los dos veo su firma en ninguna de las páginas. En el de 64 páginas que lo imprimí no he visto la firma de don Pedro en ninguna página, ni siquiera en la última. En la última solo firma José Eduardo Pachas. Él es un abogado, pero los abogado, pero los abogados no son la parte. Defienden a la parte, pero no son la parte. La parte en este caso es José Pedro Castillo Terrones y siento parte, no sé por qué no firma él el escrito en donde él peticiona hacer subio el habeas corpus de la Federación Nacional de Abogados del Perú para que se vea también como un habeas corpus planteado por José Pedro Castillo Terrones porque ha hecho suya la demanda. En vista que no están firmados esos dos escritos, no se puede decir que ya fueron proveídos por el Tribunal Constitucional. Peor aún, no se puede afirmar que han sido admitidos por el Tribunal Constitucional. Yo puedo aseverar como abogado porque no he tenido ninguna posibilidad de acceso al expediente porque yo no he visto la actuación del Tribunal, ni siquiera la he soñado. Puedo aseverar que esos escritos, tal como los han permitido como consulta, no se encuentran proveídos aún por el Tribunal Constitucional. Menos se encuentran admitidos en ninguna forma. La admisión es una resolución escrita, firmada por los miembros del Tribunal y nadie podría adivinar cuál será el sentido del proveído que haga el Tribunal Constitucional. Yo voy a imaginar uno. Simplemente como Tribunal Constitucional, al ver que José Pedro Castillo Terrones no es el que firma es escrito de 64 páginas, como Tribunal Constitucional resuelvo diciendo, téngase por no presentado en vista que no se encuentra firmado por la parte interesada, que es José Pedro Castillo Terrones. Y si quieren otra hipótesis, si quieren otra hipótesis, el Tribunal Constitucional se hace la vista gorda y sin decirlo puede decir, aunque no esté firmada la petición que hace suya la remata de las copos por lo Pedro Castillo, no importa pues, lo vamos a admitir, porque lo ha hecho un abogado conocido que siempre lo vemos en las redes. Aunque en este proceso constitucional no figura el designado de ninguna forma como parte delegada por el delegante Pedro Castillo Terrones. Entonces, el Tribunal Constitucional que se hace la vista gorda simplemente lo admite la presentación y en consecuencia señala fecha para la audiencia pública que debe llevarse a cabo en donde se recién se resuelva la demanda de habeas corpus planteada por la Federación Nacional de Abogados del Perú y hecha suya por el señor Pedro Castillo Terrones, aunque no haya firmado si es que el tribunal quiere hacerse de la vista gorda, lo que para mí resulta improbable sabiendo cómo es el linaje, la raigambre del Tribunal Constitucional del Perú que es elegido por el Congreso de la República actual. Y por lo menos yo conozco a algunas de las personas que integran a este tribunal y me consta que cada uno de ellos se van arrastrándose por cada uno de los votos del Tribunal Constitucional y ofrecen el oro y el morro, hasta ofrecen chuparle las medias a condición de que sean elegidos y por lo que lo sé, fueron elegidos esos que chupaban las medias. Así que de esos miembros del Tribunal no hay mucho que confiar. Así que lo más probable puede ser que rechacen este escrito presentado por no encontrarse firmado por el único protagonista interesado, Pedro Castillo Terrones. Muy bien doctor, está todo claro y solamente como para agregar, porque quizás muchas personas también se estarán haciendo la pregunta. ¿Hay la posibilidad de que el señor Pedro Castillo pueda corregir ese error o ya no se puede hacer nada? No, no se llama corregir. Corregir significa que Pedro Castillo Terrones salga de la cárcel y se vaya al local del Tribunal Constitucional, pida su escrito y por favor que se lo entreguen y luego ahí delante de quien le entrega firme él. Eso sería corregir. Ah, no he firmado, me olvidé. O el señor Pacha no me dijo que tengo que firmar. Entonces corrijo esa omisión haciendo eso. Eso sería corregir. No se tiene que corregir de ese modo. Simplemente don José Pedro Castillo Terrones debe imprimir una petición igual o quizás mejor y no en la forma como está redactada y él firmar ese escrito. Y para firmar ese escrito ni siquiera necesita la firma de abogado. Y ese escrito como lo firma en la cárcel, donde está en el penal de Barbadillo, lo remite por su vocero oficial o por otros oficiosos que hay para que lo lleven y lo entreguen presencialmente en la mesa de partes del Tribunal Constitucional del Perú. Y un otro así dijo que inmediatamente en vista de que ya la petición de que el proceso de haber golpes lo está haciendo suyo Pedro Castillo Terrones y debidamente firmada esa petición, entonces que pida con suma urgencia a don Pedro Castillo el señalamiento de audiencia. Es decir, día y hora para que todas las partes concernientes hagan uso de la palabra, hagan su informe oral y luego el tribunal resuelva. Solo así es que se puede cambiar el curso de las cosas y no corregirlas, porque corregirlas sería del modo que le digo, ¿no? Se corrige el mismo documento que está ahí ingresado sin su firma. El cambio, el que yo le digo, tiene que hacerse un nuevo escrito, mejor se lo redacta con otra pluma, con otra asesoría letrada y no como la que se ha presentado, porque no se puede pedir por Pedro Castillo Terrones, pero firmar como José Eduardo Pachas. Así nos hacen las cosas. Excelente, doctor Guillermo Olivera Díaz. Muchas gracias por su aclaración. Y esto, con su permiso, lo voy a dar a conocer a través de mi plataforma para un poquito para que las personas, nuestros seguidores y las personas que estén interesadas tengan mejor claridad de las cosas, porque creo que hay un malentendido o quizás no sé con qué intención se está difundiendo pues esta información de esa manera. Ya, doctor, muchas gracias por su tiempo. Y le ruego, don Antonio, que lo que usted publica en su plataforma, en forma expresa, pida que cualquier otra plataforma lo puede difundir. Sigue estar pensando en derecho de autor. Ya, doctor. Y por mi parte, le pido y mi calidad de ser el que es entrevistado, que ojalá Wilmer Domínguez lo publique en su famosa plataforma Indie Noticias, ojalá Pavel Yabar González lo publique en su plataforma Yacha Iguasi, ojalá Timoteo Gutipa lo publique en su 24 horas de noticias, Don Víctor Bautista, en la plataforma de su canal YouTube que ya está teniendo, porque don Pedro Castillo Terrones no debe seguir siendo engañado, no debe firmar los escritos de él otra persona. No es así la cosa. Los escritos que presente a nombre de José Pedro Castillo Terrones, los debe firmar él mismo, él mismo. Y ojalá, firmar dos, tres veces, ojalá le ponga la huella digital de sus cinco dedos para que no haya ningún impostor que quiera suplantar la firma y huella digital, que hay también modos de hacerlo. Gracias, don Antonio Bolero, y muy buenas horas. Muchas gracias, doctor Olivera. Buen día, gracias. Que tenga buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.